En el video anterior hemos visto como podemos dividir los paneles en Blender en diferentes posiciones según nuestro entorno de trabajo deseado según el entorno de trabajo que nosotros deseamos en ese momento ahora vamos a aprender cosas fundamentales como seleccionar objetos y tener las vistas ahora vamos a ver cómo seleccionar objetos dentro del entorno de trabajo de Blender y obtener los tipos de vistas que nos ofrece para seleccionar un objeto hay que identificarlo que cada vez que un objeto está seleccionado sale un borde anaranjado alrededor de él por ejemplo en este caso el cubo está seleccionado si yo quiero seleccionar otro objeto por ejemplo la cámara le doy clic derecho ya, le doy un clic derecho a la cámara ahora si quiero seleccionar el punto de luz igualmente clic derecho y así puedo seleccionar varios objetos dando clic derecho pero yo quiero seleccionar objetos simultáneos teniendo presionada la tecla chip voy a estar dando clic derecho a todos los objetos que yo desee seleccionar igualmente si quiero seleccionar de los tres solamente el punto de luz y la cámara y ya no quiero seleccionar el cubo presionando la tecla shift y el clic derecho al mouse y otra vez puedo dejar de seleccionar el cubo una vez aprendido a seleccionar vamos a borrar el cubo para borrar el cubo presionamos la tecla suprimir o la tecla x cualquiera de los dos puede borrar el objeto si, voy a borrar el doy clic y desaparece el cubo ahora vamos a agregar un objeto nuevo vamos a agregar un elemento vamos a malla y voy a escoger la opción mona lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente vamos a conocer los tipos de vistas podemos acceder a los tipos de vistas en la parte de aquí en vistas tenemos la vista cámara superior, inferior, frontal, trasera, derecha, izquierda que conjuntamente tiene sus opciones de teclados a su extremo por ejemplo vamos a ver la vista izquierda estoy viendo el objeto de la forma izquierda vista derecha al lado derecho y vista trasera en la parte de atrás voy a aumentar un poco el zoom vista superior en la parte de arriba y vista inferior en la parte de abajo es recomendable para usar estos tipos de vistas cuando estamos trabajando en Blender aprenderlo de memoria las opciones de teclado por ejemplo en el recurso de clases 1 le estoy compartiendo una imagen de teclados de Blender una imagen de teclado de Blender que es la siguiente tenemos que aprender esto es las mismas opciones que estamos viendo aquí en vistas vista frontal el 3 era la vista izquierda si no me equivoco perdón, derecha derecha, arriba ya estas son las 3 vistas que podemos usar con el teclado también tenemos la vista 4 la vista 6 la vista 8 y el 2 que sirve para girar y la vista 5 que permite cambiar entre octagonal y perspectiva a ver vamos a hacerlo esta vez con el teclado pero que pasa que pasa si ahorita en estos momentos yo estoy trabajando en una lacto y no tengo el teclado numérico porque hay lactos de 14 pulgadas en la cual no tienen el teclado numérico tiene su teclado alfanumérico en la parte de arriba como son estos solamente están estas opciones si yo presiono 1 en este momento ahorita este teclado está configurado para albergar las capas por ejemplo capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5 hasta la capa 10 pero no tiene las mismas funciones que estos números lo que puedo hacer para trabajar con estas funciones ya que no voy a usar mucho las capas porque es innecesario para mí sobre todo lo que me importa a mí es usar estas opciones que son más rápidas al momento de trabajar con vistas para eso vamos a hacer lo siguiente antes de seguir trabajando vamos a menú archivo solo para aquellos que tienen teclado perdón solamente para aquellos que no tienen el teclado numérico ya vamos a hacer esta opción aquellos que tienen una PC con teclado numérico y una laptop con teclado numérico no es necesario solamente aquellas personas que no poseen el teclado numérico vamos a hacer lo siguiente vamos a menú archivo preferencia de usuario en esta opción vamos a ir a la opción entrada y en la opción entradas en esta parte vamos a seleccionar emular teclado numérico ya marcamos la opción emular teclado numérico y le damos guardar preferencia de usuario una vez y luego cerramos cerramos la ventanita y ahora sí lo que ha hecho esa opción es dejar que ya el teclado de aquí ya no solamente sea para las capas sino que esta opción de aquí de toda esta pase para acá ya ahí vamos a probarlo ya antes de continuar he activado he cortado un poco el video para activar mi opción de screen cache que permite capturar ya esto es un plugin que podemos agregarlo pero yo lo estoy habilitando exclusivamente para que ustedes puedan ver que tecla estoy presionando y que opción de mouse estoy realizando por ejemplo si yo doy un clic izquierdo van a ver que se marcó el botón izquierdo un clic derecho un clic derecho presiono la rueda del ratón el scroll van a ver que se activó igualmente si presiono una letra por ejemplo la letra A presiono la letra A y se activó ya esto es para que en caso posiblemente me olviden repetir algunas letras ustedes pueden visualizar en la parte de aquí las letras que yo he presionado en ese momento ya continuemos con las vistas como he como he mencionado esta configuración de este teclado pasó a estar en la configuración en la parte de arriba al momento de de emular el teclado numérico y vamos a probarlo voy a presionar uno y tengo la vista de frente voy a presionar tres la vista derecha como ven acá voy a presionar siete la vista en la parte de arriba que es lo mismo que estar acá tres uno y siete la vista presiono cero para ver la vista de cámara y presiono uno nuevamente para abrir la vista frontal ya es lo mismo que están acá ahora presiono control uno estoy viendo atrás control tres izquierda y control siete abajo inferior es muy importante ir aprendiendo las opciones de teclado las opciones de teclado ya que no son las únicas que vamos a ver ahorita hemos visto el tipo de vistas hay opciones de teclado como escalar seleccionar rotar mover que vamos a ir aprendiendo durante el curso justamente esta imagen que les he dejado les sirve de referencia para que ustedes puedan ir probando o analizando qué opciones pueden haber posteriormente también quiero mencionar que no todas las opciones que ven aquí funcionan en determinado panel por ejemplo ahorita estoy viendo simplemente las opciones del panel vista que solamente aparece en en el panel vista si yo estoy en otro panel por ejemplo composición determinar aquí en este panel no va a funcionar lo mismo que estoy haciendo aquí ya que el comportamiento es distinto ya el comportamiento es distinto por eso vamos a ir aprendiendo según los paneles en donde nos ubiquemos aprender los atajos de teclado de teclado de teclado de teclado